Hola comunidad, yo soy Alfredo Mata y este video se lo debemos a nuestro querido amigo de Santiago, Ricardo Ortiz. Ricardo hermano querido, muchas gracias por siempre enviarnos contenido para el canal y el día de hoy les trae Ricardo y yo por supuesto, el día que un chileno emancipó a Brasil. Lord Cochrane es el primer vicealmirante de Chile y uno de los fundadores de la Marina Nacional de Chile. El hombre que le dio gloria y tradición a la Armada durante los albores del periodo de la independencia, destruyendo el poder naval de España en el Pacífico y logrando con ello la emancipación del Perú. Lord Thomas Cochrane creció y nació en el condado de Lannarscheid, el 14 de diciembre de 1775 en Ansfield, un pequeño pueblo en Escocia ubicado en las riberas del río Clyde. Su padre fue el noveno conde Dundonald Archibald Cochrane y su madre Anna Gilchrist. Después de haberse formado en Gran Bretaña y posterior a unos acontecimientos desafortunados, los éxitos de la figura de Thomas Cochrane se vieron empañados por la antipatía que le profesaba el conde Saint Vicente, quien de mala gana le otorgó el grado de capitán de navío después de la captura del gamo. Thomas Cochrane, dado su fuerte carácter y la antipatía que ejercía en cientos de personajes de alto mando naval británico, decidió alejarse por un tiempo de la marina y dedicarse a la carrera política. Durante su temporal alejamiento de la marina, buscó la forma de llegar a la Cámara de los Comunes para, desde ese lugar, terminar con la corrupción en la administración naval británica. Estando en Francia, Lord Thomas Cochrane es presentado a Don José Álvarez, agente de Chile, quien le propuso el mando de la naciente escuadra que se estaba formando en el país por su destacada labor como marino inglés, lo que Lord Thomas Cochrane accedió gustoso. Además, había dado un decidido apoyo y cooperación en la construcción del buque a vapor Racing Star, estrella naciente. Es de este modo que junto a su familia y algunos oficiales retirados de la marina real, Lord Thomas Cochrane zarpó a Valparaíso, desembarcando el 28 de noviembre de 1818, siendo recibido por las máximas autoridades de la ciudad. De inmediato, Lord Cochrane se trasladó a Santiago de Chile, mostrando claramente la firme intención de establecerse en nuestro país. Chile de inmediato le otorgó la Carta de Ciudadanía, se le designó vicealmirante y comandante en jefe de la escuadra. Hizo su insignia en la Fragata O'Higgins y comenzó rápidamente a preparar a la escuadra. Comunidad, antes de continuar les recomiendo ver la heroica hazaña de Corral y Valdivia y la Expedición Libertadora del Perú disponibles en este canal. Cochrane hizo importantes hazañas a objeto de haber capturado o destruido todos los buques españoles en el Pacífico Americano, limpiando las costas chilenas de piratas y corsarios, capturando Valdivia, protegiendo el comercio chileno y dando una base sólida a la independencia de Chile, así como de haber portado con orgullo la bandera chilena desde Chiloé hasta California. Más tarde, Cochrane pidió licencia para retirarse a su hacienda, ubicada en la comuna de Quintero. Sin embargo, el retiro fue temporal tras conocer en Valdivia a la viuda del Capitán Thomas Graham, Doña Marie Graham, con quien estableció una duradera y bella amistad. Fue en 1822 cuando se reincorporó a la Marina, recibiendo el ofrecimiento del emperador de Brasil, Don Pedro I, para comandar su escuadra en contra de la flota portuguesa. Thomas Cochrane al principio no tenía la intención de aceptar, pero considerando que el poder naval de España en el Pacífico había terminado, aceptó la proposición brasileña pidiendo licencia temporal a Chile. Al igual que el lado español en el Pacífico, la nación de Brasil estaba envuelta en una lucha de independencia en contra de su propio padre colonial, Portugal en el Atlántico. En el año de 1807, los ejércitos de Napoleón habían invadido el reino portugués, obligando a la familia real a huir a la colonia más rica que tenían del lado del Atlántico, a Brasil. Durante este periodo, Brasil se había convertido en la capital de facto del imperio portugués y como tal a su pueblo le concedieron el más alto estatus y privilegio. En 1815 Napoleón había sido derrotado y la familia gobernante de Portugal fue llamada a regresar a su madre patria recién liberada. El rey Joao IV regresó a casa dejando a su hijo Pedro gobernando Brasil en su nombre. El rey Joao pronto retiró los privilegios que había estado otorgando a la aristocracia brasileña, volviendo su estatus a una colonia subordinada de Portugal. Sin embargo, los brasileños ya habían probado la libertad y ahora llamaban a la rebelión. Fue entonces que Pedro tomó la medida de separarse de su propio linaje real y declarar la independencia de Brasil. Al poco tiempo fue coronado como primer emperador de la nueva nación y en la primavera de 1823, el chileno Lord Thomas Cochrane llegó a Rio de Janeiro. Para entonces, el joven emperador Pedro había conseguido más o menos la independencia de la mitad meridional de su reino. Sin embargo, los portugueses aún conservaban el control de las regiones septentrionales de Bahía y Maranao. Lord Thomas Cochrane recibió una breve audiencia con el emperador, quien lo acompañó a inspeccionar los barcos que estarían bajo su mando. Era una armada compuesta por tres fragatas, dos corbetas, tres bergantines y un puñado de goletas. El buque insignia de Lord Thomas Cochrane era el único barco de línea de la flota, un artillero de 64 años llamado Pedro I. En abril, Lord Thomas Cochrane se desplegó hacia el norte por primera vez. Su objetivo inicial era el puerto marítimo de Salvador, capital de la provincia de Bahía y el bastión más poderoso de Brasil que aún estaba en manos de Portugal. La ciudad estaba de facto asediada por tierra por las fuerzas del emperador Pedro, por lo que el chileno Lord Thomas Cochrane bloqueó el puerto con cinco de sus barcos para evitar que la ciudad fuera reabastecida por mar. El Sea Wolf sabía que la fiabilidad de su tripulación era, en el mejor de los casos, frágil. Durante la época colonial, los brasileños habían sido desviados de sus trabajos marítimos en favor de marineros nacidos en Portugal, por lo que el nuevo imperio enfrentó una grave crisis de falta de marineros confiables. Los barcos de Lord Thomas Cochrane estaban tripulados principalmente por mercenarios ingleses y estadounidenses, africanos recientemente liberados de la esclavitud y ciudadanos portugueses mal pagados. Siendo así, el 4 de mayo apareció en el horizonte una escuadra de 13 buques de guerra portugueses con la intención de aliviar el bloqueo naval a Salvador. Como de costumbre, el chileno Cochrane fue superado en número 2 a 1. Y como de costumbre, la respuesta del lobo marino a este dilema fue cargar en contra de su enemigo. Mientras la flota portuguesa se disponía apresuradamente en una línea de batalla, el Pedro I se interpuso entre su formación, aislando a cuatro barcos portugueses del cuerpo principal de la flota. Inmediatamente Thomas Cochrane envió una señal de bandera al resto de sus barcos para que descendieran sobre los barcos enemigos aislados. Sin embargo, sobrevino el desastre. Los portugueses descontentos a bordo de los barcos brasileños y de Lord Thomas Cochrane habían decidido que, dado que su salario era tan bajo, podían volverse leales a su madre patria. De esta forma se negaron a entablar batalla y el Pedro I se quedó solo para luchar contra toda la flota portuguesa. Para empeorar la situación, el chileno Lord Thomas Cochrane descubrió que había saboteadores dentro de su barco. Dos trabajadores portugueses habían aprisionado la pólvora del Pedro I debajo de la cubierta, impidiendo que la pólvora crucial fuera transportada a las cubiertas de armas y haciendo que el Pedro I de Lord Thomas Cochrane fuera incapaz de devolver eficazmente el fuego enemigo. Los conspiradores fueron capturados, pero incluso Lord Thomas Cochrane tuvo que admitir que no había manera de obtener ninguna victoria a partir de esta humillación. El lobo marino se vio obligado a ordenar una retirada, después de lo que había sido una derrota humillante. Tras este importante revés, Lord Thomas Cochrane se reorganizó y los ingleses, estadounidenses, brasileños leales y marines negros estaban todos concentrados a bordo de un buque insignia y dos fragatas. Sería con esta flota muy reducida, pero más confiable, con la que Lord Thomas Cochrane continuaría la guerra. La noche del 12 de junio, Thomas Cochrane disfrazó al Pedro I como barco mercante inglés y navegó hacia el puerto de El Salvador, realizando un reconocimiento para planificar el ataque utilizando un viejo pero confiable truco, el barco bombardero. Pronto se descubrió la presencia de Cochrane, pero funcionó a su favor. Los ciudadanos de El Salvador estaban exhaustos después de un año de asedio y cuando descubrieron que se trataba del lobo marino en persona, quedaron aterrorizados. La gente del pueblo había perdido todo deseo de continuar la lucha y suplicó al gobernador portugués que finalmente abandonara la fortaleza costera. El 2 de julio de 1823, la guarnición portuguesa se reunió en un convoy de barcos y abandonó Bahía definitivamente, navegando de regreso a su madre patria a bordo de 17 buques de guerra y 75 buques de transporte. Al poco tiempo, Lord Thomas Cochrane desplegó las velas de su buque insignia y descendió sobre los portugueses que huían. En cuestión de meses, Lord Thomas Cochrane había desecho a la Armada de Portugal persiguiéndola implacablemente a través del Atlántico, aislando y eliminando a los buques de guerra enemigos, uno por uno con tan solo 3 buques a su mando. En total, el chileno Cochrane había capturado más de 30 barcos portugueses y había hecho prisioneros a más de 2 mil soldados enemigos. Después de la devastación total del poder marítimo portugués en el Atlántico, gracias al chileno Lord Thomas Cochrane, este se dirigió a São Luís, la capital de la provincia de Maranao. Con su buque insignia navegó audazmente dentro del alcance de los cañones de la ciudad y envió a su comandante de tierra para tratar con el comandante local. El mensaje de Thomas Cochrane era simple, Bahía había sido liberada, la flota portuguesa había sido destruida y una enorme flota brasileña estaba en camino descendiendo sobre Maranao. Esto fue un gran engaño, ya que no existía tal flota brasileña, sin embargo la guarnición portuguesa se trago el anzuelo. Al día siguiente la junta local y el obispo de la ciudad juraron lealtad al emperador brasileño. Los hombres de Cochrane rápidamente tomaron el control de la ciudad, se apropiaron de todas las municiones y se apoderaron de todos los barcos del puerto. El escocés chileno Cochrane regresó a Río en 1824, donde una vez más recibió una bienvenida de héroe y el emperador Pedro le concedió el título no hereditario de Marqués de Maranao. Ese mismo año surgió un nuevo movimiento rebelde en la provincia de Pernambuco, liderado por los ricos terratenientes que se oponían a las reformas liberales del emperador brasileño. Lord Thomas Cochrane navegó hacia el norte una vez más y ayudó a aplastar rápidamente a la rebelión. En ese momento el lobo marino se había consolidado como un héroe eterno de la nación brasileña de una manera muy similar como lo había hecho en Chile y Perú. Bueno comunidad, para no extenderme mucho más, así fue como Brasil logró emanciparse de Portugal, gracias a un chileno, Lord Thomas Cochrane. Cabe mencionar que Cochrane tampoco fue debidamente pagado por los brasileños, no obstante, Thomas Cochrane hizo algunas movidas para cobrarse por su cuenta y luego partió de Brasil en 1825. Gente les puedo decir aquí algo muy importante a destacar y es que Lord Thomas Cochrane sin duda era escocés, pero el 11 de diciembre de 1818 adquirió la ciudadanía chilena por petición del director supremo Bernardo O'Higgins, sin embargo, nunca obtuvo la nacionalidad brasileña. Es decir, Lord Thomas Cochrane llegó a Brasil siendo escocés-chileno y un chileno estuvo y fue héroe eterno de Brasil, quien les ayudó y consiguió emancipar a Brasil de los portugueses. Pues muy bien comunidad, hasta aquí vamos a dejar la nota, yo soy Alfredo Mata, por favor apoyenme compartiendo en sus redes sociales, yo les dejo un gran abrazo y que estén muy bien.